Esta es una presentación especial de Televisión Martín. Televisión Martín La Beatriz Roque Cabello, muchas gracias por acompañarnos hoy. Para mí es un gusto poder estar contigo porque eres una persona vista en Cuba, aunque quieran decir lo contrario. Cualquiera que diga tu nombre sabe perfectamente quién tú eres. Pues para mí es un honor saber eso que me dice y por supuesto entrevistarla. La conozco desde hace tantos años a distancia y finalmente nos hemos conocido en estos días personalmente. Usted lleva casi 30 años dentro de la oposición pacífica en Cuba. Tiene una trayectoria increíble de la cual vamos a hablar durante este espacio. Pero quisiera empezar con lo que está haciendo ahora mismo. Usted dirige la red cubana de comunicadores comunitarios. Específicamente en qué consiste. Mira, después de un poco dar vueltas por aquí, dar vueltas para allá, buscando la forma de llegar a la democracia en Cuba, bueno, pues decidimos que lo mejor que podíamos hacer era vincularnos con el pueblo. Y de ello surgió la red cubana de comunicadores comunitarios con una persona que desafortunadamente ya falleció, que es Arnaldo Ramos Lausurique, del grupo de los 75. Nosotros fundamos la red también con Vladimiro Roca Antunes y ya llevamos trabajando en ella 10 años. Este grupo de comunicadores, que no nos hacemos llamar periodistas, sino comunicadores, tenemos la tarea de mostrar al mundo e incluso al propio pueblo de Cuba lo que sucede dentro de la isla, la realidad en la isla. Desde el punto de vista de la historia de personas hasta el punto de vista social, cosas que suceden en toda la sociedad. Y la difundimos en internet, muchas veces la publican algunos blogs relacionados con Cuba, y entonces las personas leyéndonos se pueden hacer una idea de lo que realmente sucede en el país. La información es el cuarto poder, ¿qué me puede decir al respecto? En Cuba específicamente. Sí, la información libre es algo que nos ayudaría muchísimo dentro de Cuba, porque como dicen algunas personas, el cubano tiene el cerebro lavado, porque... El monopolio de las comunicaciones por el Estado. Correcto, todo es del Estado, la radio, la televisión, la prensa, todo es del Estado. Y entonces esto hace que no haya acceso a una real información. A veces uno habla con personas, te puedo poner un ejemplo muy reciente, cuando el dictador falleció, hubo un momento en que la televisión dijo, está con las cenizas la esposa del dictador. Obviamente no le dijeron dictador, que por definición lo es. Claro, nada más que decir su nombre ya se puede traducir a dictador. Y se puede buscar también, me gusta siempre resaltar que en el diccionario se puede buscar la definición de dictador y él cumple todas las características. Igual que el régimen que existe en Cuba desde hace 58 años. Correcto. Bueno, pues cuando enfocaron a esta señora con sus cinco hijos, bueno, mucha gente se quedó asombrada, porque la mayoría de las personas ignoraba que Fidel Castro tuviera con esa mujer cinco hijos. Aunque algunas veces decían, no, el hijo de Fidel Castro, pero todo el mundo se enfocaba en Fidelito. Nadie, por nada del mundo se podía imaginar que tenía esos hijos hombres, universitarios, muchos de ellos. porque es algo que ha estado escondido durante toda la vida para el pueblo de Cuba. O sea que ahí tienes una idea de cómo no se le brinda información al pueblo. ¿Cómo distribuyen específicamente ustedes la información? Bueno, nosotros tenemos algunos lugares en internet que son los que hacen, los que tienen puesto un pedacito para lo que la red informa. Como por ejemplo, Primavera Digital, sacamos algunas informaciones en Cubanet. Y esto, bueno, pues nos brinda la posibilidad de que otros blogs también la tomen, independientemente de que yo tengo un gran número de personas a las que le envío directamente la información. Pueden ver que me arañaron aquí en el brazo y también en este dedo que lo tengo inflamado. ¿Por qué decide iniciarse en la oposición? ¿Qué es lo que finalmente colmó su paciencia, no? Para darse cuenta de que como economista aquel sistema no funciona. Sí, mira, yo era profesora de la universidad de la asignatura estadística matemática en la facultad de Economía. Cuando muere Arnaldo Ochoa, fusilado, como es naturalmente. Yo tengo un encuentro con la dirección de la facultad porque en una clase hicimos una especie de curva normal para ver los que estaban de acuerdo con que fusilaran a Ochoa y los que no. Cuando hicimos la recopilación estadística, la mayoría del aula estaba en desacuerdo con el fusilamiento. Solo tres personas estuvieron de acuerdo. Bueno, al día siguiente no tengo que contarte que ya no era más profesora de la Universidad de La Habana. Y esto fue para mí un choque muy grande porque independientemente de que todas aquellas personas que empiezan a disentir de pronto no se hacen disidentes, sino que es un proceso en el que comienzas a asimilar toda la mentira que te han dicho, todas las promesas incumplidas y entonces es que llegas a ese proceso. Yo tuve posibilidad de ver a algunos economistas que ya eran opositores, eran disidentes, que como es natural ya se han ido de Cuba. Y contacté con ellos y empezamos en una asociación nacional de economistas independientes que fue infiltrada por la policía política al momento. O sea, no pasaron seis meses que ya estábamos infiltrados por la policía política y entonces decidimos dejar de ser una asociación para convertirnos en un instituto de forma tal de que pudiéramos escoger las personas que podían entrar en la organización. Todo esto fue vinculándome. En aquellos momentos había organizaciones especializadas en distintas materias como los abogados que atendía a René Gómez Manzano, la doctora Hilda Molina Morejón atendía a los médicos y bueno, había una serie de especialidades profesionales que estaban dentro de la oposición. Y comenzamos con este camino de analizar la profesionalidad. Llegó La Patria es de Todos. En el año 97. En el año 1997. Vamos a cumplir 20 años de haber escrito La Patria es de Todos. En el año 2017 se cumplen 20 años de haber escrito La Patria es de Todos. Usted con otros tres opositores. Con otros tres opositores del cual desafortunadamente falleció Félix Antonio Gómez Carcacés, un profesor de la universidad igualmente. Entonces, bueno, pues comenzamos este grupo de trabajo que era como un think tank y comenzamos a escribir cosas. Un día discutíamos de un problema, otro día de otro y decidimos unificar todos estos problemas y escribir este documento que si tú no lo analizas, Karen, en estos momentos además de haber pasado tanto tiempo, tiene vigencia. Es vigente, eso mismo le quería preguntar. Todavía ese documento es vigente, específicamente ¿por qué? Es que el documento está dedicado a la libertad, a la democracia, las cosas que no se han alcanzado en Cuba todavía. Y producto de ello, pues cada vez que tú lees un párrafo donde analizan los problemas los problemas que hemos tenido dentro del país por las decisiones locas del gobierno que aún continúan siendo decisiones locas y entonces te das cuenta de que no hemos progresado en nada. En ese sentido no hay ningún progreso. Después de la patria de todos, ustedes van presos. Usted, mujer, fue presa la primera vez, porque después en 2003, durante la primavera negra, también se convierte en la única mujer de los 75 disidentes y periodistas independientes que fueron presos en aquella lamentable primavera negra de Cuba. La cárcel de mujeres es mucho más mala que la cárcel de hombres. Eso lo dice todo el mundo. Los hombres se respetan más que las mujeres. Las mujeres siempre tienen peleas, son personas que, las que van a la cárcel regularmente, son personas netamente vulgares, tienen una serie de costumbres muy alejadas de las costumbres que nosotros teníamos. Yo te puedo decir, yo soy una persona católica, practicante y leía mucho la Biblia en la prisión. Entonces, las presas me respetaban bastante, porque, bueno, es imposible encontrarse de una persona que hable bajito, que no diga más palabras, que se dirija a las personas con cortesía, con educación. Eso en la prisión es imposible de encontrar. Y, bueno, ellas me veían leyendo la Biblia, se acercaban a mí, me preguntaban, conversaban. Y en la primera prisión fue tanto el nivel de admiración que causó tener una presa política allí, entre ellas, que decidieron sacarme de la prisión. Y me llevaron hacia una casa de contacto de la Seguridad del Estado, que estaba bastante cerca de la prisión, ahí en un pueblecito que se llama El Guatao. Y estaba bastante cerca de la prisión, pero en esa casa estaba yo sola, con un grupo que cambiaban constantemente, un grupo de oficiales de la Seguridad del Estado, que tenían un autopatrulla. O sea, en la autopatrulla era donde me trasladaban si me tenían que trasladar. Y lo que tenía detrás en el maletero, ese autopatrulla, que pude yo ver en una ocasión, era como si fueran a cazar a Virladen, una cantidad de armas largas, de pistolas, granadas, de todo, de todo. Era un carro tremendamente armado, ¿no? Y yo preguntaba, bueno, pero ¿cómo es posible una persona indefensa totalmente? Porque para estar en un lugar como ese, una casa donde, claro, yo caminaba por toda la casa, ¿cómo es posible que sea necesario tener a esta persona con este armamento? Ahora yo quiero, tocando el tema de los médicos, porque tanto se habla de Cuba como gran potencia médica, eso es lo que ha vendido el régimen ante el mundo. Y conociendo los que conocen de cerca el régimen, bueno, pues creen que cualquier cosa es posible. Pero el mundo se sorprendería de saber que hasta los médicos, no todos, por supuesto, por supuesto que no. Pero hay médicos que se prestan para mentir, incluso dentro de su labor como médicos, como galenos, para beneficiar de alguna manera al régimen castrista. Exactamente. Te puse ese ejemplo, te puedo poner de ejemplo, que yo recientemente tuve una cortada en la córnea, en el ojo izquierdo, un ojo que ya yo tenía bastante alterado, porque un oficial de la seguridad del estado me había dado un piñazo en ese ojo, a pesar de mi condición de mujer, eso no les interesa para nada. Ahí están todas las escenas de las damas de blanco y todo lo que hace con ellas, como las arrastran y las golpean. Yo acudí a la liga contra la ceguera y la doctora que me atendió se prestó indiscutiblemente al hecho de darme una mala atención porque me infectó el ojo y yo estuve más de tres meses con el ojo tapado tratando de quitarme esa infección. Después supe que estaba muy vinculada, o sea, estaba casada con un profesor de la Escuela de Medicina para Extranjeros y que estaba muy vinculada con la policía política, lo que implica que no hay un respeto al juramento que hicieron al hacerse médico, sino que sencillamente hacen lo que la policía y el régimen quieren que hagan. Marta, usted ha dicho que la fe es lo que la ha mantenido en pie a lo largo de esta trayectoria tan difícil por la que ha tenido que atravesar por únicamente, como habíamos dicho, pensar diferente y expresarlo. Cuando el Papa Francisco visitó Cuba, usted fue arrestada. ¿Iba usted a reunirse con el Papa? ¿Qué pasó exactamente? Cuéntenos. Mira, cuando el Papa llegó, en mi casa estuvo ese día por la mañana Monseñor Bechislav, que ya no está en estos momentos en Cuba, fue trasladado de Cuba. Este sacerdote, pues, vino en nombre de la nunciatura apostólica, del nuncio que sí está en estos momentos en Cuba, que él era su secretario, y me visitó a mí, visitó a Berta Soler y a Miriam Leiva. Y nos invitó a las tres a estar en la nunciatura apostólica en el momento en que el Papa entrara, estuviéramos en el patio dentro de la nunciatura para poder recibir al Papa. Nos los iban a presentar allí. Esto para nosotros, bueno, pues, resultó algo agradable, por cuanto sabíamos lo difícil que podía ser poder hablar con el Papa. Sin embargo, cuando yo salí de mi casa, que había llamado a un amigo en un carro para que me llevara, fui a abrir la puerta del carro y un oficial de la Seguridad de Estado me presentó el carnet de la Seguridad, me lo puso delante, y me dijo, estás arrestada. Otro oficial que venía por detrás me quitó la cartera y me montaron en una perseguidora, o sea, en una patrulla de la Policía Nacional Revolucionaria, como si fuera una vulgar delincuente. Esto sucedió y llamamos después, cuando nos liberaron, estuvimos más de cinco horas presas a las tres. Te estoy hablando de mi historia, pero esto se repitió con Berta Soler y con Miriam Leyvan. Cuando nos llamaron para decirnos por qué no habíamos estado allí, bueno, pues, contamos toda esta situación. ¿Quién la llamó? El propio Monseñor Bicheslav. Con posterioridad, una monja de la nunciatura nos pidió, en nombre del nuncio, que estuviéramos en la iglesia de la catedral, donde se iba a celebrar una misa con todos los sacerdotes, las monjas, etcétera, y nos estaban invitando para que fuéramos allí a la iglesia de la catedral. Ahí me dejaron salir de mi casa. Fuimos invitadas solo, Miriam Leyva y yo. Me dejaron salir de la casa, cogí un taxi, fui hasta la catedral, y cuando me iba a bajar del taxi, al taxi lo bloquearon los carros de la seguridad del Estado y fui, me abrieron la puerta y una mujer de la seguridad me habló bruscamente para sacarme del carro. Yo le dije, bueno, no tiene necesidad, si sencillamente como decirme que estoy arrestada, yo me voy a bajar, déjame pagarle al chofer, etcétera. Bueno, pues tampoco nos dejaron. Un señor que dijo ser el coronel Chávez que me fue a ver allí a la unidad de la policía donde nos llevan porque sabe que ellos utilizan las unidades de la policía para tenernos allí arrestados. Este señor que se hizo llamar el coronel Chávez me dijo que me iba a dejar ir para la casa al cabo de las tres horas, pero que en ningún momento podía salir de la casa. Y yo le dije, bueno, yo estoy invitada a ir allí. Yo no estoy yendo por mi gusto, estoy yendo porque me invitaron. Ustedes oyen todas mis conversaciones por teléfono y ustedes saben perfectamente que yo estoy invitada. Y me dijo, sí, usted está invitada, pero no tiene credencial. Y como no tiene credencial, no la vamos a dejar entrar. ¿Dijo algo el Papa? No, en mi conocimiento no dijo nada, pero peor que eso es el hecho de que la anunciatura en ningún momento nos llamó para pedirnos una disculpa, porque cuando Monseñor Bezeslafa estuvo en mi casa, él me dijo que ellos habían coordinado con la policía política la posibilidad de que nosotros fuéramos a estas actividades. ¿Quiere eso decir que ellos sabían perfectamente que podía suceder esto? Estamos pariendo una nueva Venezuela. Estoy protestando porque no tengo azúcar, no tengo harina pan, no tengo aceite. Estoy trabajando una vez a la semana. Necesito protestar. Vengo por los tres colectivos que tengo dentro de mi casa. El hambre, salud y la falta de dinero. Marta, hemos visto en Venezuela en los últimos años cómo millones de venezolanos han salido a las calles a protestar pacíficamente en contra del régimen de Nicolás Maduro. Han sido violentados algunos, han sido incluso heridos y muertos en estas protestas de nuevo pacíficas por parte de la oposición venezolana. Pero así todos los venezolanos siguen saliendo a las calles pidiendo libertad y por supuesto una vida mejor dentro de Venezuela que está pasando por una crisis económica y social muy grave. ¿Cuál es la diferencia entre ese pueblo venezolano que está saliendo a las calles masivamente y el pueblo cubano? ¿Qué pasa? Bueno, Venezuela tiene algo que no tenemos nosotros en Cuba que es información. Todavía le queda información. Venezuela entra en la calle hasta conquistar la libertad. Todavía le queda poder movilizativo a los opositores, a la oposición allá en Venezuela. Nosotros ni tenemos posibilidad de información ni tenemos poder movilizativo. Para nada. Nosotros nada más que hacemos salir a la calle ya estamos presos. ¡Liberta! 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 ¿Qué ha hecho? ¿Qué hizo? ¿Qué están acusando? ¡Abajo la de la inmadura! ¡Abajo! ¡Bácan al pueblo de Cuba! ¡Vivan los derechos humanos! ¡Todos! ¡Sin excepción de ninguno! Pero yo sí te puedo asegurar que en el momento en que el pueblo de Cuba lo decida, no ya los opositores, que somos los que hemos estado saliendo a la calle, que hemos tenido algunas malas coordinaciones, porque por ejemplo, el hecho de que un opositor salga a la calle y grite abajo Fidel, abajo Raúl, le quita muchísimas posibilidades con el pueblo, porque el pueblo lo que dice es tan loco. Y no hemos usado las tácticas de lo que al pueblo le interesa. El pueblo no tiene transporte, no tiene vivienda, no tiene comida, tiene problemas en las escuelas con los niños. O sea, estos problemas sociales son precisamente los problemas que debimos haber tocado en un momento determinado. ¿Y hay tiempo todavía? Yo creo que sí. Sí, pienso que el día que el pueblo de Cuba salga a las calles, es tanto lo que tiene adentro, es tanto la forma de hostigamiento por la que ha pasado durante todos estos años, que no vamos a estar tanto tiempo como los venezolanos. Vamos a resolver el problema de la libertad de Cuba en las calles, mucho antes que lo han resuelto los venezolanos. A usted le han propuesto irse de Cuba y vivir en otro país a lo largo de estos años. Usted siempre ha dicho que no. ¿Por qué? Mira, porque desde el momento en que yo inicié en mi vida la lucha por la democracia y la libertad, bueno, la inicié para estar allí en Cuba en el momento en que se presente esta libertad y esta democracia. Yo respeto a todo el que se va porque sencillamente es muy duro estar en Cuba. Y para un disidente, mucho más. O sea, que el hecho de que tantos cubanos quieran salir del país, te da una idea de lo duro que es vivir en el país. Y entonces, además de vivir en el país con esas situaciones, ser disidente, de verdad que es más duro todavía. Por consiguiente, el disidente que se va, yo lo respeto perfectamente. Pero yo nunca he pensado en salir del país antes de que el país sea democrático. ¿Y usted está segura que va a haber a Cuba Libre? Bueno, ya yo tengo unos cuantos añitos, pero no obstante pienso que hay personas dentro del régimen que tienen más años que yo. Y espero que todo eso pase y podamos ver una Cuba Libre bastante pronto, en el corto plazo. ¿Cómo es la Cuba que usted visualiza para ir a culminar? Mira, yo visualizo una Cuba en que haya unificación en la nación cubana, que está dividida entre tantos países del mundo, en que la gente pueda, no pensemos que venir a Cuba a vivir, a lo mejor se quedan a vivir en otro país, pero bueno, vengan a Cuba a ayudar en la economía cubana, a poner negocios, a desarrollar el país, porque el país está estancado totalmente desde muchos puntos de vista, incluso desde el punto de vista social, que es algo tan importante. La familia estancada, la sociedad estancada, y creo que las personas que pueden venir de fuera, cubanos que pueden venir de fuera, ayudar a desarrollar el país lo antes posible. ¿Un mensaje al pueblo cubano, Marta? El pueblo cubano es un pueblo muy sufrido, y yo le diría que la fe en Dios, y la fe en que nosotros vamos a poder realizar este cambio, todos juntos, no solo la parte que está dentro de la isla, sino también los que están afuera, todos juntos vamos a poder ver este cambio, y poder ver renacer un país tan lindo, un país que ha sido el amor de muchas personas durante tanto tiempo, y que ahora en estos momentos es sencillamente como cenizas, y lo vamos a ver renacer de sus propias cenizas. Muchas gracias, Marta Beatriz Roque. De nuevo, ha sido un placer conocerla personalmente, ya la conocía de muchos años, pero ahora personalmente, y ha sido un placer entrevistarla. Para mí es un placer haber estado contigo, y sobre todo en esta emisora acá de Radio TV Martín. Gracias. 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 Esta fue una presentación especial de Televisión Martín. Gracias.